y en esta ocasión los turistólogos se encuentran en Curaçao tienes que suscribirte a nuestro canal anda suscríbete ahora dale like y comparte este vídeo para que disfrutes de nuestro contenido así que acompáñanos en la aventura estamos en Curaçao, miren qué bonito es esto cuando uno baja del barco qué bonito Curaçao y mira la cascada qué bello está todo esto bien colorido una islita bien colorida todo está pintado de muchos colores muy bonito y aquello es el puente más alto del Caribe y aquí estamos entrando al pueblito y eso es como un portín miren qué bonito esto es un mall eso es un mall y y y y y y y Estamos en Curacao y alquilamos un carro de las manitas y vamos para Kenepa Beach, eso es una hora del puerto, o sea nos queda una hora del puerto Kenepa Beach, pero es la mejor playa que hay en Curacao y nosotros como los buenos playeros que somos, no podíamos faltar a ir a Kenepa Beach, hay una piedra bien grande que la gente se mira de allí y por supuesto este y esta que está aquí se van a tener de Yula, dependiendo las condiciones marítimas Anyway, queremos ir a Kenepa Beach, es una de las mejores playas que hay aquí en Curacao y por supuesto nosotros no nos podemos perder ir allá, el barco se va a las 7, tenemos que estar en el barco a las 6 y media, así que, Curacao es bastante diferente a Aruba, aunque mira si hay, hay cactus, hay muchos cactus, pero como que, Aruba es más de cérdico, ¿verdad? Curacao tiene un parecido a Puerto Rico en las montañas y eso, pero, pero hay muchos cactus también, ve, en Puerto Rico no tenemos esos cactus, no los tenemos, aquí sí, miren, y pues, vamos por aquí por la montañita, bueno, en Puerto Rico hay cactus, pero no, no de estos cactus, yo no he visto estos cactus así, lo que hay en Laja, son totalmente diferentes que esto. Bueno, después de una hora de viaje, hemos llegado a Kenepa Grandi Beach, estamos aquí en Curacao, el view es espectacular, miren el color del mar, así que, de verdad que no íbamos a venir a Curacao, y quedarnos cerca del puerto, porque teníamos que llegar hasta aquí, que hermoso, mira que belleza, guau, 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 simplemente espectacular, de verdad que sí, miren el color del agua de esta, playa, una piscina, que hermoso, una piscina natural, este es espectacular, de verdad, valió la pena guiar una hora y llegar hasta aquí, una de las playas más hermosas que he visto en mi vida, el color es espectacular, espectacular, así que, voy para allá abajo, ustedes saben que a mí me encanta la playa, y no podía faltar venir a Kenepa Grandi Beach aquí en Curacao, miren la gente se tira desde esa piedra, y adivinen quién se va a tirar de ahí, esta que está aquí, guau, esta que está aquí se va a tirar por ahí, esto está espectacular, ahí va el chico a tirarse de ahí, brutal, miren, estamos en la hermosa playa de Kenepa, esto está hermoso, de verdad, si vienes de crucero, y estás, y quieres venir a una playa como esta, te lo recomiendo, al 100%, de verdad que está hermosa, vale la pena, vale la pena guiar una hora para llegar hasta aquí, eso sí, entrando está un poco raro, porque hay muchas piedras, pero ya cuando pasas esta parte, es arena, pero, arena preciosa, de allá arriba la gente se tira, esto es espectacular, de verdad que sí, vale la pena venir aquí. Ok, recomendación, tienen que alquilar un carro para poder llegar a la playa, porque queda a una hora de puerto, no puedas excursiones, porque te va a salir muy caro, y tampoco taxi, porque el taxi te va a querer cobrar 90 dólares de venir, y nosotros alquilamos un carro, saliendo del puerto, y nos costó 80 dólares, miren que precioso está este lugar, me vine en general. 3 4 6 3 2 4 6 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Super, super, super amable, bien chévere, muchos colombianos. ¿Cómo te gusta Curacao, honey? Yo estoy enamorada. Definitivamente que esto es uno de los lugares que yo tengo que volver porque de verdad que me fascina. Y ya con esto nos despedimos de este hermoso paraíso Curacao. Curacao, sin lugar a duda, una de mis islas favoritas en el mar Caribe. Curacao, para venir a Curacao recuerda tener a mano tus documentos de inmigración, una visa y tu pasaporte vigente. Les recomendamos si desean hacer un recorrido por la isla, consideren el alquiler de un vehículo. Espero hayas disfrutado de este contenido. Para ver más contenido como este, recuerda suscribirte, darle like y compartir. Déjanos saber en los comentarios qué lugar de Curacao fue el más que te gustó. Y con esto se despiden los turistólogos.